Los portales de Transmilenio con mayor número de casos de atracos o robos por cosquilleo son el del norte y las Américas. En cuanto a estaciones, las de mayor número de delitos en su interior son Hospital, Tercer Milenio, Calle 19, Calle 26, Calle 100, Terminal, Hortuba y Prado, todo esto según un informe revelado por el Consejo de Bogotá. En lo corrido del año van 647 capturas de ladrones en Transmilenio, se ha realizado la incautación de 14.011 armas blancas, es decir, cuchillos, 95 armas traumáticas y 4.616 paquetes con droga, ya sea marihuana, cocaína u otras sustancias. En las últimas horas, la policía precisamente capturó a nueve personas pertenecientes a una banda de cosquilleo en Transmilenio, principalmente en la estación de banderas y en el portal del Tunal. Son hombres entre los 22 y 46 años de edad quienes mediante esta modalidad despojaban de sus teléfonos celulares y dinero en efectivo a decenas de víctimas en el sistema masivo de transporte. Los delincuentes empezaban a empujar a las víctimas en medio del tumulto de los buses y allí, aprovechando el desorden, les quitaban el celular y toda la plata. Y la ñapa, en lo que respecta a colados en Transmilenio, van 47.064 comparendos en lo corrido del año por evasión del pago del pasaje. Transmilenio